hola 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 y bienvenidos mis lates de vainilla mis lates de vainilla a nuestro canal de yes amor aquí su amiga laura pasando un rato con ustedes les quiero enseñar unos productos que uso yo para el cuidado de la piel más que nada para la cara pero también para el cuerpo espero que todos ustedes estén muy bien de salud y de alegría nomás un traguito de mi agua mineral sabor a fresa primero les voy a enseñar una crema que uso para las manos y para los brazos yo tengo la piel muy reseca antes de grabar un vídeo siempre me aplico crema a las manos y a los brazos porque no quiero que se miren las manitas esto lo compro en la tienda del dólar cuesta un dólar veinticinco centavos se llama dermisil yo tengo la piel por herencia muy demasiado delgadita y se me reseca muy fácil yo lavo traste a mano, le pongo cloro en el agua y a veces no uso guantes. Entonces se me reseca la piel muy fácil. Esta crema me hace todos los favores. No es una crema grasosa, mire, no es pegajosa tampoco. Y ya terminé con eso. Les voy a demostrar productos caros y productos baratos. Este es barato. Es una crema que se llama Deep Comfort. La compañía es Clinique. Esta es una compañía que le va a costar más dinero. Mi hermano Juan me regaló una línea completa de cremas de la compañía Clinique. Es una compañía muy conocida. Me gusta usar esta crema en mi espalda, las rodillas y las piernas. Porque me baño con agua caliente, me queda la espalda muy reseca. Entonces me la aplico. Y mi piel me da las gracias. También me gusta usar esta crema en el cuello. No tiene ninguna clase de aroma. En inglés se dice Fragrance Free. No tiene fragancia. Pero si corren especiales, por ejemplo, para Día de las Madres, que es en mayo, corren promociones y puede conseguir estos productos, estas cremas más baratas. Lo que me pongo en los labios es una máscara para los labios. La compañía es E.L.F., una compañía muy conocida. Este jarrito le cuesta 10 dólares. Y le dura bastante tiempo. Huele a miel. Nomás se va a aplicar poquitita, poquitita crema. Y no es una crema, es una máscara. Todas las noches. Así y así. Y es todo. Huele muy rico a miel. Pero hace un trabajo tan maravilloso. amanezco con los labios muy demasiado suave. No más tiene que gastar 10 dólares. Y le va a durar bastante tiempo esto. Esta máscara para los labios. La línea se llama Holy Hydration. Holy Hydration. Y el color es azul. En esta misma línea, les recomiendo la crema para los ojos. Ok. Me imagino que cuesta como 12 dólares. Es una crema. No tiene olor de ninguna clase. Y le hace un trabajo muy maravilloso. No se tiene que aplicar mucha crema. Ok. Nomás poquito. Y me fascina esta crema. Es una crema fresca. Ayuda con las líneas, las arrugas. Es para todo tipo de piel. Ok. 12 dólares. Holy Hydration. El botecito es color azul. En esta misma línea. Esta es lo que le dicen night cream. Es la crema que se aplica en la noche. También no tiene ninguna clase de fragancia. Esto lo puede conseguir en la tienda de Walmart. le cuesta 14 dólares. Vámonos. Vámonos. Vámonos así. Se siente muy, muy, muy agradable. No se les olvide aplicar crema en el cuello. Si les sobra crema, si se aplica mucha crema en la cara, nomás aplíquesela a las manos. No pasa nada. No es grasosa la crema tampoco. Tiene hyaluronic acid. Los hacen con productos muy buenos. Ok. Y como le digo, 14 dólares. 10 dólares. 12 dólares. Ok. Crema para los ojos, los labios y la cara. Elf. Eyes, lips and face. Ok. Eyes, lips and face. E es para ojos. L es para ojos. L, labios. F, face en inglés. Ok. Si prefieren la crema de cara que sea un gel, es el jarro color morado. La línea es elf. Le cuesta 14 dólares. Tiene hyaluronic acid. No tiene olor a nada. Pero este es un gel. Ok. Tiene opciones. Ok. Tiene opciones. Este producto también lo uso igual que la crema. No más que esta crema me la aplico en el día. Y esta crema me la aplico en la noche. Ok. Esta se llama Super Hydrate. Super Hydrate. Les voy a enseñar el jabón que uso para lavarme la cara. Es mi producto favorito. No tiene aroma. Es Clinique. Pero este jabón se lo aplica cuando la cara está un poco mojada y se hace como un mousse. Ok. Se lava la cara y es un mousse blanco. Un producto grueso. Pero le quita todo el maquillaje. Le quita todos los aceites. Toda la tierra. Esto se llama All About Clean. All About Clean. Cuesta 26 dólares. Espere que corran especiales. O pídale a su marido, su novia, su novio. Estos productos son para hombres y mujeres. Ok. El hombre también los puede usar. Pídale a su pareja que para navidad o su cumpleaños, aniversario, que le compre este producto. Ok. No le va a dejar la piel reseca tampoco. Pero sí, sí le limpia la cara muy bien. Este es otro producto de la compañía Clinique. Y se llama All About Clean. Es la misma línea. All About Clean. Este jabón es más delgadito. Ok. Se hace bastante espuma y le limpia la cara. Pero muy bien. Prefiero este, pero también me fascina este. Ok. Este es una muestra. Una amiguita me regaló este producto de Hello Kitty Creme Shop. que me gusta tanto. Tiene olor a fresa. Pero dice que es leche de fresa. Ok. Pero se llama Double Cleanse Creme Shop. De repente lo puede comprar en Walmart o en línea. Pero me gusta mucho esto. Mire. Es un jabón tan maravilloso. Huele a fresa. Mire. Le limpia pero súper bien la cara. Y no se requiere que use mucho. No más necesita poquito. Pero me gusta tanto la marca de Hello Kitty. A ver qué más le vamos a enseñar. Ok. Una crema para la cara. Para el cuidado de la piel facial. Ok. Esta es la compañía Clinique. Ok. Se llama Moisture Surge. Ok. Estos productos son caros. Ok. En el mes de mayo para Día de las Madres siempre corren especiales. Este es un gel. Este es un gel. No tiene olor. Ya sé que ya me apliqué en la cara crema. Pero me voy a poner una poca más para demostrarles. Me fascina este producto tanto. Yo tengo la piel madura. Voy a cumplir 57 años. Ya tengo arrugas. Estas cremas me ayudan tanto. Ahora también venden una crema especial para los ojos. Se llama All About Eyes. Cuesta 35 dólares. A ver. Busque las promociones. De repente le pueden vender un paquete de productos chicos. Y va a pagar menos. Mire. Esta es la crema de los ojos. Es una crema. Está un poco gruesa. Pero. No es nada grasosa. Ok. No tiene aroma tampoco. Se llama All About Eyes. Esta misma compañía. Tiene un producto. Es el botecito morado. Pero es una crema especial para limitar las arrugas. Para limitar las arrugas. Ok. Ya sé que ya me apliqué muchas cremas. Pero. Nomás le quiero demostrar. Esta no tiene olor ninguna. Pero yo me aplico. Porque yo tengo arrugas. Ok. En inglés se dice wrinkle repair. Ok. Le va a reparar las arrugas. Para que no se miden tan profundas. Yo la aplico. Yo la aplico más que nada en la noche. Miren. Se dice. Smart clinical repair. Ok. Así se dice en inglés. Es una pomada. Ok. El último producto que les voy a enseñar. Es una crema corporal. De la compañía Tree Hut. Se llama Sweet Cream. Crema dulce. La compañía se llama Tree Hut. Es una crema pero súper rica. Es una crema gruesa. Esta la uso en todo el cuerpo. Pero no la cara. Huele a pan de dulce. Tiene olor a pan de dulce. Huele tan rica esta crema. Tiene olor a una barrita de pan que le ponen mantequilla y luego le ponen azúcar. Así huele. Mire. Muy gruesa. Ay, qué rica huele esta crema. Pero le deja. Es como una mantequilla lo que le dicen body butter en inglés. Como una mantequilla. Crema de mantequilla. Para el cuerpo. Así se mira. Y se la recomiendo pero bastante. Es todo lo que tengo para ustedes hoy este día. Me encantó pasar un rato con ustedes. Muchos saludos de su amiga Laura. Y pasen muy bonita noche. Mua. Mua. Hasta luego. Hasta luego.